Buenos días. A continuación, compartiré con ustedes la actualización del ProLocal Cocuyo al día 29 de diciembre del presente año 2022. Este es el Issue 05 del ArchLab Archive 003. Le daremos como un pequeño overview al proyecto en caso de que se estén poniendo el día con este video. El proyecto está localizado en la República Dominicana, más en concreto en el Distrito Nacional de Santo Domingo, entre las avenidas 27 de febrero y la avenida Sarasota, lo que es el tramo de la avenida Núñez de Cáceres. Entonces, comenzamos el proyecto con referencias correspondientes a lo que son shared space y proyectos que los cuales aplican este concepto. Por ejemplo, tenemos aquí dos proyectos en UK que son shared space. Uno de ellos es el Exhibition Road y bueno, y un pequeño, una explicación de lo que es un shared space que es un enfoque de diseño urbano que minimiza la segregación entre los usuarios de una vía, o sea, que conviven bien de cerca lo que son los usuarios que utilizan las calles, los peatones, los vehículos, los diferentes servicios que se dan en las calles. Y bueno, esto es un poco el concepto que queremos llevar a cabo en el proyecto. Aún estamos definiendo cómo, pero es algo que se tiene como un concepto inicial. Entonces, ¿qué información tenemos del tramo donde se propone el prologan? Bueno, existe un problema y es que este tramo presenta zonas solitarias y de escasa iluminación. Esta situación se observa específicamente en horarios de la noche y esto es gracias al cese de actividades comerciales en dicho trayecto. Y, por ejemplo, este escenario causa una sensación de inseguridad y peligro para los transeúntes que caminan a lo largo de la vía. Esto es algo que yo he experimentado y que me han expresado otros usuarios que utilizan este espacio. Entonces, el propósito de este proyecto es crear un espacio paseo camino para quienes utilizan el trayecto, específicamente los usuarios que transitan en horarios de la noche. Entonces, se propone utilizar la arquitectura y la iluminación para dar una respuesta distinta a lo que es esta problemática. Acá se explica un poco el concepto de Cocuyo. En un principio, el prologan llevaba otro nombre, pero se buscó un nombre más familiarizado a lo que es la memoria colectiva de lo que es el dominicano. Muchas personas, por ejemplo, que vivieron en algún momento en el campo o que han visitado zonas húmedas de noche, pueden divisar estos insectos. Cabe mencionar que la palabra Cocuyo es una palabra taína y que este insecto de nuestra fauna, de la fauna dominicana, produce bioluminescencia. Esta bioluminescencia es producida tanto en la parte de la espalda y en la parte abdominal del insecto. Algo muy interesante es que los nativos, o sea, los taínos de nuestra isla fabricaban una especie de linterna y colocaban a varios de estos insectos en pequeñas aulas. Esto para el proyecto parece algo muy interesante ya que puede darnos como una idea de cómo podríamos diseñar este prologan. Para estas actualizaciones específicamente se hizo una visita al lugar donde se propone hacer la intervención, una visita nocturna y el recorrido fue realizado el 22 de diciembre del presente año. Bueno, cabe mencionar que estamos en invierno y aunque en verdad nuestro país no tiene como unas estaciones bien marcadas, pero desde muy temprano ya está anocheciendo. Entonces este tal vez en otra época del año, a las siete de la noche, no hubiese sido como, o sea, no hubiese oscurecido ya a esta hora, pero a las siete ya estaba completamente oscuro aquel día. Entonces tenemos diferentes fotografías de noche del lugar para divisar sí que efectivamente es una zona bien solitaria. Actualmente tenemos estas vallas publicitarias que causan, que dan iluminación, pero también mencionábamos de buscar un tipo de iluminación que no fuera tan violenta, tan, tan, tan abrasiva para, para el lugar. Entonces, bueno, fuimos diferentes tramos antes de cruzar, por ejemplo, la Rámulo Betancur. Esta va, esta es por Down Center y esta es en la avenida Núñez de Cáceres hacia la avenida Sarasota. También se actualizaron estas imágenes, que es, por ejemplo, yendo de un lado a otro, desde, por ejemplo, desde la Núñez de Cáceres hasta la, la Sarasota, yendo desde la Núñez de Cáceres hasta la 27 de febrero. O sea, el, como la calle es una, una, una vía en la cual circulan autos en ambas direcciones. Bueno, se quiso hacer este overview del proyecto, pero ya de día. Entonces, también en este, en esta semana presentamos estas aproximaciones de diseño, que más bien son dibujos conceptuales. Por ejemplo, tenemos, presentamos este, que tomando en cuenta la escala humana, porque es un proyecto que, que aunque tiene, por ejemplo, puede ser, puede ser de un, de una escala media, nos debemos ir bastante al detalle para, para visualizar cómo podemos iluminar. Aquí se ve una iluminación de rodillas hacia abajo, y tenemos este otro arte, arte, artefacto acá arriba, para, bueno, para, para diseñar con él. También realizamos este tipo de dibujos conceptuales, que son, como le mencionaba, son aproximaciones de qué forma, qué forma podría tomar el, el proyecto. Mencionábamos que queremos trabajar con, con la estructura, con tejido y con luz, y que esto envuelva al, al usuario. Pensamos tanto en las personas que transitan en grupo, como quien transita solitario. Se le piensa dar, por ejemplo, eh, eh, algún tipo de, bueno, de, de, de guía, de que, por ejemplo, vías en el piso. Eh, también luces que se activen al, al, al tacto, al, al, al pizar. Eh, luces que se activen mientras, por ejemplo, mientras más, eh, solitario esté el lugar, o mientras menos personas, eh, se encuentren, que se activen algún tipo de sensores que permitan mayor iluminación. Entonces, más o menos con estas líneas queremos trabajar con este tipo de forma, que tal vez el tejido vaya tomando esta dirección. Y bueno, trabajar también sobre lo que son imágenes del sitio, imágenes de noche, porque como mencionaba, el proyecto es más pensado a lo que se podría transformar en la noche. Y bueno, estas son nuestras actualizaciones. Queremos irnos más al detalle para ver cómo podrían ser esos artefactos, aunque en algún momento podremos volver a una escala más amplia. Y estas son las actualizaciones hasta el momento.